Empezar de cero nunca es fácil y más cuando te vas de un país te vas a otro continente yo me fui de mi país para un nuevo continente empezar mi vida de cero pero bueno debo decir que esta es mi vida mis experiencias lo que yo he vivido y la verdad que estoy muy feliz de poder experimentar todo esto hoy precisamente te traigo un poniendo bonita mi calcita vamos a llamarlo así voy a estar comprando algunas cositas porque quería adornar mi casa a mi gusto como siempre quise como siempre soñé quizás para ustedes una bobería pero a mí me hace mucha ilusión así que bueno te invito a que te quedes en este videíto un día más conmigo Hola mi gente linda bienvenidos un día más a mi canal estoy aquí en el parque donde traigo a Phoebe a pasear a mi perrita y bueno vamos a presentar el vídeo aquí por si no me conoces soy Anita soy una cubana que hace siete meses vive aquí en España y te cuento de mis experiencias y de las cosas que he aprendido y lo que me gusta lo que no me gusta de España bueno me gusta casi todo te invito a que te suscribas ahí abajito en un botoncito que se llama suscribirse es totalmente gratis y le puedes darle a este videíto porque sé que te va a gustar porque este tipo de videíto a la gente le gusta bueno como leyeron en el título acabo de recibir ahora mismo una llamada del último paquetico que estaba esperando de algunas cositas que me pedí en timo que bueno ya les voy a explicar más adelante de qué trata que son cositas para adornar mi casa porque la verdad tenía mi casa un poquitico vacía no tenía muchos adornos no tenía muchas cosas y me hacía ilusión como adornarla a mi gusto porque en cuba no lo podía hacer es que en cuba no podía hacer nada ustedes siempre dicen ay Anita en cuba no podías hacer nada caballero en cuba no se puede hacer nada en cuba no llega nada online no puedes hacer compras no puedes hacer nada es súper súper complicado entonces bueno vamos para la casita y les voy a enseñar las cositas y que quédate que este video va a hacer súper interesante hola yo llevaba muchísimo rato esperando esta llamada de estos paquetes que había pedido porque me hacía muchísimo ilusión yo no sé ustedes pero a mí temo me sale por todos lados yo estaba loca por probarlo me siento como cuando estaba en cuba que algunos suscriptores que me ayudaron muchísimo viviendo en cuba me mandaban paqueticos y estaba súper ilusionada y así esos vídeos abriendo paquetes te lo voy a dejar por aquí por si los quieres ver mi carita de ilusión hay en cuba y me siento como si estuviera en cuba otra vez abriendo paquetes porque hace rato no hago este tipo de vídeos aquí me siento incluso rara así que por favor denle en like apóyenme y díganme si les gusta este tipo de vídeos así porque no suele ser lo habitual pero a mí me encanta bueno si no sabes lo que es temu temu es un mercado online que vende muchísimas cosas que están súper súper buenas a buen precio y buena calidad a medida que les vaya enseñando las cositas que yo pedí les voy a poner también unas fotitos ya yo he probado algunas cositas antes y ahora pedí cosas para poner bonita en mi casita porque si ustedes vieron mi vídeo cuando yo recién llegué de cuba y tenía mi casita estaba como un poco que no tenía adornos de nada de eso y en cuba nunca tuve adornitos ni nunca tuve nada y me hace muchísima ilusión poder poner mi casita bonita como a mí me gusta también tiene rebajas increíbles e incluso ahorros de hasta el 90% tiene es increíble los envíos son gratuitos y puedes devolverlo hasta 90 días después de que hiciste tu pedido y acepta todo tipo de pagos como tú lo quieres pagarlo acepta no hay problema las cositas que las voy a estar enseñando van a estar en la cajita de información aquí abajo y también un comentario destacado un link con mi código de descuento que aquí se los voy a dejar anótalo anótalo para que si pides las cosas tienes un descuento no seas bobo o boba y también en la descripción el link con todas las cosas que tú tocas ese link y te van a salir las mismas cosas que yo compré por si se te antoja algo que yo sé que se te va antojar así que quédate y por supuesto para hacer esto tienes que descargarte la aplicación de temu este es el logo aquí te lo dejo descárgatela y échale un vistazo por ahí y luego me cuentas qué tal por mis redes sociales escríbeme y cuéntame qué tal si se te antojó comprar alguna cosita me puedes mandar hasta una foto y decirme qué tal te pareció bueno vamos a abrir el primer paquetico viene así con el logo de temu yo sí sé que casi todo lo que yo pedí me hacía mucha falta en casa esto primero que pedí es un delantal porque yo les voy a enseñar mi delantal el que tenía estaba ya feísimo y pedí este qué bonito no miren qué cosa más bonita porque bueno a mí me gusta mucho cocinar y pedí este delantal miren qué lindo me lo voy a probar aquí uy está súper lindo y la tela está buenísima está mejor que el otro que yo tenía es como una telita así como un poquito durita incluso y aparte me encanta el diseño y que es negro así no se ve el sucio tan rápido esto lo pedí para mí sí porque ya tiene su pechera esto es como una pechera la pedí para ella en talla m creo porque ya tiene una pero ya veces la muerte de hecho ya me rompió una correa porque es un desastre y le pedí esto a ver si dura un poquitico más porque se ve súper buena esto tiene muy buena calidad muy buena miren esto y en rojo porque como es negrita yo pienso que el rojo le queda muy bien yo la compro todos rojo no sé por qué ahora se lo vamos a probar también ven acá y yo siempre yo soy como las mamás que piensan en sus hijos siempre yo siempre estoy pensando en phoebe esto es para quitar los pelos y las pelusas porque obviamente ella le encanta treparse en la cama y entonces eso trae consigo que a veces las sábanas y todos se me llenen de pelo entonces pedí esta cosita que está súper buena mira de verdad me está impresionando lo bueno que están estas cosas acá atrás se guardan las pelusas ve lo pasas así vamos a pasárselo a ella no sé si ven ahí que se ven algunos pelitos y esto me parece que es la camita que le pedí porque ella tiene una sola camita mira mi amor esta camita coge mami mira tu camita te gusta mi amor ah no te queda grande pensé que te iba a quedar más grande acuérdate mamita mira tu camita ay qué linda dios mío pero qué hermosa por dios la vida vamos a continuar todavía estamos en el primer sí ah miren esto es como una lamparita de honguito yo pensé que era más grande la verdad pero no importa bueno entonces esto es como una lamparita así de honguito yo pensaba que era un poquito más grande pero no pasa nada está bonita como para ponerla en una mesita o algo así súper chulito miren qué lindo en esta parte voy a grabar así como la voz en off porque el micrófono se me desconectó sin darme cuenta pero bueno compré estas luces led que son así para poner en la habitación que me encanta esto es muy de youtubers y tenía muchísimos deseos de tener esto qué les parece así quedó cuando lo puse a mí me encantó así es como viene en un rollito también compré esta bolsa de playa porque yo ya me tengo que preparar para el verano aquí en galicia y la bolsa esta me sorprendió estaba loca por tener una bolsa de playa así bonita miren la calidad de esto y no solo es así también tiene un zipper por dentro para abrirla y para guardar bien las cosas esto tiene una calidad que me sorprendió muchísimo se los digo sinceramente yo siempre recomiendo cosas que de verdad yo veo que me encantan y sé que a ustedes también les va a gustar miren qué tal me queda aquí en esta caja pues estaba durita así que había algo interesante pues les cuento que aquí tenía estas letricas que son las iniciales de los que vivimos acá en casa solo falta la P pero bueno no le digan a Phoebe porque Phoebe no sabe leer así que ya no se va a dar cuenta ahí les estoy diciendo que no le digan a Phoebe Dios mío y bueno miren así es como quedan miren qué bonito me encanta estaba loca por tener estas letricas para ponerlas así de adorno esto es un organizador que miren como quedó como lo utilicé para poner ahí mis cositas de escritorio y tal porque tenía que organizarlas las cosas de la cámara los cables y bueno así fue como quedó a ver esto mejor lo voy a coger sabes como de organizador aquí porque aquí tengo algunas cositas así por ejemplo micrófonos trípodes este tipo de cositas que siempre las tengo regadas y entonces igual puedo ponerlas aquí este es otro organizador no sé si se han dado cuenta pero soy muy fan a los organizadores y venía con unos pañitos de cocina que miren la calidad de los pañitos se los voy a abrir ahí uno para que vean qué buenos están está súper suavecito como para agarrar los calderos calientes y tal y también pedí esto que esto es para quitarle las escamas a los pescados esto me pareció súper curioso porque por lo general cada vez que le quitamos las escamas a los pescados se hace un reguero horrible ay dios mío que rara me veo así yo hablando por un lado y aquí la voz por otra pero bueno espero que ustedes me entiendan esto se supone que le quita las escamas a los pescados de una forma más fácil y sin pasar tanto trabajo y sin armar tanto reguero en el lugar que lo vayas a hacer ya se los comentaré más adelante en un vídeo a ver si funciona de verdad esto es como una esponja que pedí para limpiar el lavamanos en el baño porque necesitaba uno saben para quitar la la suciedad y las cositas que se quedan pegadas y no tenía nada así como para limpiar esto es una cinta de pelo que se usa mucho ahora para echarte el pelo como para atrás así yo personalmente lo voy a utilizar para cuando se haga correr cuando vaya a hacer ejercicios y tal y bueno así es como me quedan que tal no me cae el pelo en la cara esto es otro organizador pero anita que fanática eres a los organizadores sí señores aquí tengo otro organizador este lo cogí para para que lo cogí allá para poner algunos utensilios y cositas de limpieza por ejemplo las pinzas de tender y ese tipo de cosas esto es un cojín que es una flor pero venía así aplastado yo dije no puede venir así entonces si lo abre supongo que venga de forma decente y bueno miren así es como está cuando lo abres esponjocito eso lo quería para adornar la cama que es este cuarto que es el de invitados y lo puse así como todo rosado súper bonito bueno este de todos los organizadores que pedí es mi favorito porque es para organizar los maquillajes y lo más lindo es que viene hasta con como con unas cajones unos unas gaveticas le decimos en cuba y miren qué bonito aquí puse todos mis maquillajes porque los tengo súper desorganizados y les voy a enseñar cómo quedaron miren así como quedó quería organizar mis maquillajes porque yo las tenía como en estas bolsas y ya están no sé estas bolsas me gusta como cogerlas para cuando vaya a viajar sabes no ahora para tenerlas en casa entonces esto me parece que luce mucho más bonito y aquí están como las cosas que no uso tanto pero las tengo ahí accesibles y esto es lo que más uso miren qué tal yo tengo así muchísimas cesticas y cosas porque me encanta esto se supone que es para que eches agua y quede de esta forma así como en tu refrigerador un agüita con con limoncito o algo así te lo pueda servir de forma cómoda aquí lo estoy armando porque no entendía bien cómo era pero lo hallo bastante práctico para que no estés que sello sacando jarras o pomos esto es un afilador de cuchillos porque generalmente por lo menos en cuba nosotros afilamos los cuchillos con una piedra saben y entonces me pareció muy curioso que existe un aparato que es para afilar los cuchillos también lo tengo que probar pero me parece una genial idea esta es la última cajita ya y bueno vamos a ver qué es lo que trae porque ya está el último paquetico que vamos a abrir recuerden que el link de todas estas cosas que yo he comprado está aquí abajo en la cajita de información y en un comentario destacado con mi código de descuento porque si algo de lo que están viendo que yo compré ustedes también lo quieren para que vean los precios tan buenos y déjame decirle que hasta ahora todo me ha parecido muy bueno de muy buena calidad bueno ya tenemos la otra caja y esta caja es grande porque miren lo que me pedí yo soy fan a no sé ustedes vayan los muñequitos del oso yogui que las personas iban como con estas cestas de picnic con los sándwiches así oye es que es igualita miren mira esto y el oso yogui les robaba la comida pues yo quería una porque cuando yo vaya a la playa quiero ir así o cuando vaya a un bosque a hacer un picnic o algo quiero una cesta de picnic así con mi manta de picnic que también me compré que anda por ahí ah miren esto lo pedí esta es una mochila señores esto sí me era de urgencia porque esto es para mí es mi novio yo le digo mi novio es mi esposo pero yo le digo mi novio porque luce más juvenil es una mochila porque necesitaba una mochila para trabajar y miren oye que buena está o sea miren el material miren está como gruesa sabes como que se ve que no se va a romper no es por nada pero de verdad uy miren mira qué bonita está súper bonita esa mochila no wow esto superó mis expectativas yo pensé que no iba a estar tan bonita así y tan buena mira qué bien wow esta mochila me encantó y es igualita a las fotos las cosas son igualitas a las fotos y esto también era algo que me hacía mucha falta miren les voy a enseñar la foto eso es como un tupper en cuba le decimos por suelo pero aquí en españa le dicen tupper es para calentar la comida conectándolo a la corriente el mismo tupper para que no tengas que llevar tu comida a un microwave por ejemplo se caliente se calienta ahí mismo les voy a enseñar cómo es esto también me hacía falta para mi novio para el trabajo para que se lleve su almuerzo hasta con una bolsita y no es tan grande porque es bastante práctica o sea la puede meter en la mochila perfectamente aquí esto está súper bueno uy mira y miren cómo es miren viene con esto así dentro como para que se conserve la temperatura y así es como viene qué bueno está lo abrimos por aquí se pone como él está el enchufe de conectar miren ahí tiene como las conexiones supongo que adentro esté a mira mira cómo es tiene como este pozuelito supongo que para guardar otras cositas la tapita y miren cómo es por dentro trae aquí el cable para que lo conectes el manual de instrucciones viene incluso con una cuchara hay que cómico no sabía eso que venía con una cuchara y ves como que tiene ahí como la resistencia para que caliente y viene así como la parte de dentro lo conectas directo a la corriente y ya y calentaste tu comida así súper fácil y te la comes ahí mismo está muy genial te la comes cuando la desconectes ok no queremos accidentes esto es muy útil y muy bueno para que te lo lleves para el trabajo para que tengas tu almuerzo y lo puedas calentar y no tengas que si no tienes que no sea un microwave una forma de calentarlo en el trabajo esta es una mantica que es la mantica de picnic que les dije ven la tiras ahí está súper buena tienen muy buena tela muy buen material miren me encanta estas son las toallas de playas que pedí para ir a la playa porque no tenía yo sólo tengo la mía las de nosotros que vivimos en la casa y la de para darle una al invitado y entonces pedimos estas que son de playa que también se puede usar para sentarse en la playa y tal esta es como de un flamenco y esta es de una tortuga tengo un deseo que me llega el verano caballero aquí en galicia y bañarme en la playa esto es una cosita que la vi cuando fui de visita a otra casa y la tenían que es como un dispensador de pasta de dientes que o sea lo pegas en la pared y entonces creo que por aquí metes la pasta de dientes y metes el cepillo ahí y sale la pasta de dientes súper cómodo y esto me hacía mucha falta y que combinara con mi baño esto es un pijama que estos pijamas los veo mucho que los usa la la gente lo usa no y está bonito y entonces me pedí uno aunque creo que no lo voy a poder usar ahora mismo en este tiempo porque está haciendo muchísimo calor pero miren qué bonito es es como rosadito así de brillantico miren qué lindo me encanta y tiene una tela súper rica súper buena o sea se ve que las cosas son de mucha calidad y esto es una hamaca porque como yo me voy de picnic de camping en algún momento mire yo no sé cuándo pero en algún momento pedí una hamaca que le voy a estar dejando la fotito aquí miren cómo es viene con su bolsita y todo está la hamaca solo necesito encontrar dos árboles o dos postes para engancharla y acostarme en mi hamaca porque ustedes no me creerán pero yo creo que nunca me he acostado en una hamaca así miren esta es la hamaca entonces con estas dos teras se engancha y te acuestas bueno las cositas de playa las voy a guardar acá atrás porque igual todavía no me voy este es el trastero igual todavía yo no me voy de picnic ni nada entonces ni de playa pero las tengo ya vamos a ponerla aquí para cuando decida irme de picnic en algún momento ya tengo las cositas acá bueno la bolsa no la bolsa vamos a ponerla en un lugar más bonito espero que les haya súper encantado este videito diferente abriendo paquetes hacía rato no lo hacía espero que a ustedes les haya gustado recuerden como ya les digo los web y les repito el link está aquí abajo lo van a ver con estas cositas que compré y mi código de descuento importante te lo pongo aquí de nuevo suscríbete que es totalmente gratis todos los viernes tenemos videito nuevo dale like a este videito si te gusta y déjame saber ahí abajo qué es lo que más te gustó qué es lo que crees que a ti te haría falta yo necesitaba mucho la verdad los artículos eso y las esticas y eso por organizar porque me encantan y estoy súper feliz porque esas cositas en cuba yo no las podía tener yo creo que Temu no llega a cuba nada de estas cosas llegan a cuba y entonces aquí en españa si puedo tener mi casita como a mí me gusta decorarla organizarla y ojalá algún día todos los cubanos también tengan esa posibilidad porque siempre me da yo sé que mi mamá y mi familia está viendo esto y bueno ellos están súper felices por mí pero quisiera también en algún momento poderle mandar alguna de estas cosas quizás en otro pedido le mande cositas a ellos para allá nos vemos en el videito que viene